Cristian, caso Tony Rosado, ¿comete algún delito Tony Rosado? Ninguno. La conducta que hemos visto en el video no se subsume en ningún delito contra la libertad sexual. Y esto es importante precisarlo, ¿por qué? Porque en estos casos hay que ver siempre el contexto. En este caso, reunión de adultos, un hecho ocurrido en una noche, en pleno show, frente a un supuesto concurso de baile, donde obviamente factores de intensidad, de emoción, de euforia, son los que dominan a las personas que intervienen en esta suerte de juegos públicos. Acá hay algo importante. El señor Tony Rosado ha desarrollado un acto contra el pudor del público o de esta mujer que sale sacándose la ropa, ninguno. Por el contrario, lo que vemos en este caso es una mujer que sube voluntariamente a un escenario, voluntariamente se va retirando la prenda ínquima y luego accede a que se le quite la ropa. ¿En qué momento hay un acto que frene o que interrumpa esa secuencia de hechos? Hay un momento donde ella se niegue, que es muy simple, no quiero hacer esto, me bajo el escenario, retengo mi ropa y me voy. ¿Eso ocurre acá? No, no. Se habla también del delito de coacción. ¿En algún momento es que la amenaza, la coacciona de alguna manera? La coacción requiere dos circunstancias. Un acto violento, que en este caso no hay, y un acto de amenaza, que tampoco hay. La coacción no significa hay una presión de grupo que me obliga a hacer tal cosa. Eso en este caso no es.